Música Nuestro proyecto consiste principalmente en la recuperación de los materiales con lo que se han fabricado los paneles solar fotovoltaicos para volver a usarlos en futuros paneles. Pues animarles desde aquí para que se presenten en futuras convocatorias y bueno, que mucho ánimo y que al fin y al cabo por intentarlo no pierden nada. Bueno, pues yo voy a intentar explicarlo como si fuese una metáfora. Realmente las grandes corporaciones estamos como en las copas de los árboles, ¿no? Es decir, tenemos la visión porque estamos en alto, tenemos la luz, o sea, de alguna forma que son los recursos bien económicos, etc. Pero al final todo lo que es el emprendimiento, los grupos de investigación, podríamos decir es como la savia bruta, son como los minerales, las vitaminas, es eso emergente que necesitan los árboles realmente para poder seguir creciendo. Entonces, de alguna forma eso es lo que para nosotros es el emprendimiento. Entonces, Accenture, ¿dónde está realmente, no? Pues yo creo que Accenture está en lo que llaman el middle ground, que está en ese tronco, ¿no? Que hace de vaso conductor entre lo que son esas vitaminas, esos minerales, esos nutrientes nuevos que son el emprendimiento y que son la investigación. Y por otro lado, están las grandes empresas, son nuestros clientes y que a nosotros desde luego nos permite siempre hacer de canal y de hub entre unos y otros para conectarlos porque realmente las copas al final no pueden vivir sin esas vitaminas. Y por otro lado, esos nutrientes necesitan tener una misión que es precisamente alimentar al árbol, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna forma, esa metáfora representa muy bien el porqué y la necesidad de los emprendedores. Alise es una nueva empresa, está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de dispositivos de seguridad documental para antifasificación y protección de productos y marcas. Nuestro objetivo es reducir las pérdidas de las marcas, de los fabricantes, revalorizar su imagen de marca y que a su vez sus clientes, los clientes de nuestros clientes, estén más satisfechos con los productos que adquieren y estén seguros de que no son una falsificación. Ha supuesto todo, porque nosotros ni siquiera pensábamos en, no nos planteábamos la opción de montar una spin-off, una empresa, comercializar la tecnología. Y a raíz de que vosotros nos contactasteis, empezamos a tomárnoslo en serio. Para nosotros, personalmente, ha supuesto un aprendizaje increíble. Sobre todo, que si tienen algo bueno, que se lo tomen muy en serio. Que solo no va a funcionar, por muy muy bueno que sea. Te lo tienes que tomar muy en serio, trabajar mucho y asesorarte bien y hacer caso a las personas que saben y que te aconsejan. Mi proyecto consiste en la comercialización de camisones infantiles que detectan el cambio de la temperatura corporal de los niños, para así avisar al personal sanitario de una situación grave de fiebre, un cambio repentino y para facilitar la calidad de vida de los pacientes también. Para mí ha supuesto un proceso de aprendizaje bastante importante en el campo empresarial de la que no tenía conocimiento en mi carrera universitaria. Pues los consejos que les daría sería tener muy en cuenta que otras empresas están haciendo una idea similar a la tuya y si sus patentes suponen una traba importante a la hora de desarrollar tu idea. Nuestro proyecto, que se llama Conair, es el primer producto de nuestra empresa, iKoala, y consiste en un sistema de videoconferencia 3D en pantallas tradicionales. Así de sencillo, videollamadas 3D en cualquier tipo de pantalla. Utiliza Kinect y se integra con Skype. Es así de fácil. Para nosotros ha sido fundamental. Actúa OPM ha hecho que nosotros incubáramos una idea que teníamos y la convirtiéramos en un proyecto y que la transformáramos por completo. La hemos depurado perfectamente y la hemos convertido en algo que se puede vender y en algo que se puede aprovechar. Yo animo a todo el mundo a que de verdad participe en Actúa OPM, que se implique y que cualquier idea que tengan la pongan en marcha, porque de verdad merece la pena. Nuestra organización, que es un despacho de abogados que se llama Rosa Costas Durán, cuenta con un área de innovación y lo que hacemos es prestar apoyo jurídico a proyectos de emprendimiento que se sustentan sobre una idea innovadora que, por ejemplo, ha surgido de un entorno público de investigación, como sería de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces les apoyamos jurídicamente en todas sus necesidades en el área de nacimiento y crecimiento y luego consolidación y esparcimiento. Con lo cual estamos muy acostumbrados a dar este tipo de servicio, que en esta fase inicial de nacimiento es un servicio muy personalizado y estamos encantados de colaborar en ese aspecto. Bueno, somos Verify y consiste en proporcionar el derecho a réplica a la gente que encuentre información por Internet. La verdad es que hay mucha información cada vez más y es difícil saber qué es cierto o qué no lo es de todo lo que encontramos. Entonces lo que nosotros permitimos son soluciones para que la gente tenga un derecho a réplica sobre la información que se publica sobre ellos. Es difícil no caer en tópicos, pero esto que dicen de no solo dar el pez, sino también enseñar a pescar. Actúa OPM nos ha enseñado a pescar, nos lleva al caladero, nos ha dado apoyo, nos ha gestionado contactos, nos ha permitido llegar a donde estamos ahora y yo creo que es algo que se debe impulsar desde la universidad, con el equipo que conocemos, nos conocemos todos, es improbo el esfuerzo que hacen y nos ha ayudado a nosotros y a todos los demás compañeros y creo que es algo que se debería potenciar sin duda. Les recomendaría, sobre todo a los que estén en la universidad, que aprovechen lo que tienen aquí dentro, el ambiente de innovación que hay, que les permite crear nuevas ideas y el apoyo que existe para la creación de empresas, que lo intenten, que prueben, que intenten llevar esas ideas al mercado, que no se queden en un cajón, sea aquí creando una empresa, sea intentando que alguien las comercialice, también la universidad apoya en eso, pero que intenten que produzca, que seguro que les va a reconfortar no solo en su carrera, sino intelectualmente ver que alguien utiliza de verdad lo que están haciendo. Desde Industriales Escuela de Negocios apoyamos a los emprendedores impartiendo formación para que puedan desarrollar esas capacidades que tienen técnicas, las puedan desarrollar desde el punto de vista de la gestión. Pues estamos haciendo un proyecto que se basa, bueno, queremos hacer una serie de, una plataforma con aplicaciones, con temática deportiva, donde puedas jugar con tus amigos, etc. Queremos juntar conceptos como Internet, comunidad, deporte, que están hoy muy en crecimiento y para eso ya hemos desarrollado una aplicación que se llama NetLiga, en la que ya tenemos 22.000 usuarios y en la que nos estamos centrando y que será la base para otras muchas futuras, futuros juegos, vamos. Pues sobre todo que no tengan miedo, que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente que dice si no vale para nada, si realmente no va a hacer nada, pues que se animen de verdad, que luego te salga bien o te salga mal, seguro que vas a aprender algo y que es una experiencia que yo creo que es bastante buena para todos. Bueno, pues Enicmedia es una solución de privacidad para comunicaciones digitales en un momento en que estamos dejando de intercambiar correos electrónicos y cada vez usamos más las videoconferencias, o en vez que haga películas las vemos en tiempos real o que se plantea el mundo de hablar con tu médico directamente desde tu casa, nuestra solución es reducir los costes que tienen ahora mismo los sistemas descifrados para permitir que esos servicios en tiempos real lleguen a más gente. El paso por ActuO UPM ha significado que de una idea que teníamos tres amigos pues ahora ya está en proceso de constitución de una empresa, que es lo más importante yo creo y ese feedback continuo de estos meses de trabajo conjunto con la gente del programa de creación de empresas que ha permitido que ahora se materialice. El gran reto consiste en convertir esas ideas y esas iniciativas tecnológicas en empresas, es decir, convertir a un investigador o a un grupo de investigadores en un emprendedor o un grupo de emprendedores. Para esto hace falta no solamente un conocimiento técnico del producto, que esto ya lo tiene, sino un conocimiento del sector de mercado, en el mercado, de los sectores o de los modelos de negocio que mejor pueden hacer que esa idea se convierta en algo vendible y en algo que genere riqueza. Claro, efectivamente, nosotros lo que tratamos de hacer es involucrarnos dentro del equipo emprendedor para aportar esa parte que a ellos les falta, esa visión de negocio a la parte tecnológica técnica que ellos tienen y constituir no ya un equipo de investigadores, un equipo de técnicos, sino ya un equipo de empresas, unos empresarios y convertir un proyecto científico en un proyecto empresarial. Dentro de la organización lo que se trata es no de inventar nada, sino de cosas que se hacen, mejorarlas. Se supone que la gente que está trabajando con nosotros sabe hacer cosas, ha practicado en algunas otras empresas antes de venir por aquí y aquí lo que trata es de mejorar, no inventar, sobre todo mejorar y para eso hacemos mucho hincapié en la innovación. Se supone que si las ideas son razonablemente innovadoras, pues nos pueden dar oportunidades de incrementar negocio y nuevas líneas de negocio. Bueno, pues nuestro proyecto consiste en varias plataformas de publicidad en las que el anunciante pueda tener una cierta respuesta de cuál es el impacto que está teniendo el mensaje sobre los consumidores, los transeúntes que hay por la calle, todo eso. Bueno, el paso de ActuOPM ha sido fundamental, porque bueno, desde la formación, la ayuda, todos los consejos que te dan, ha sido fundamental, de hecho yo creo que no hubiese pasado de las ideas de no haber tenido este empuje que ha tenido gracias a ActuOPM. Bueno, pues principalmente que intenten, que se metan en esto, que cualquier idea se puede llevar a cabo. Nosotros nos llamamos Cobaino Mobile y fundamentalmente trabajamos en el entorno móvil. Hemos hecho investigación, innovación, desarrollo en el entorno móvil y lo que hemos creado es una plataforma de pago mediante móvil. Hemos cambiado la idea, hemos focalizado en otro mercado completamente diferente, sacamos el beneficio de otro sitio completamente diferente al inicio, o sea, no hubiéramos podido llegar hasta aquí sin el programa. Bueno, de alguna manera el hecho de salir del cascalón de ActuOPM ha supuesto el hecho de enfrentarnos a una realidad un poco distinta. La ilusión sigue siendo la misma, porque la idea es la misma que nos ha llevado hasta aquí y la que nos va a seguir empujando. Es una idea buena, es un equipo bueno, creemos en ella y de alguna manera esa fe o esa creencia, ese trabajo también, todo lo que se ha hecho hasta ahora, no se pierde en un año ni mucho menos, porque sigue funcionando. Entonces, ya te digo que es más la circunstancia a lo que te acaba a lo mejor pues conviviendo un poco, pero el equipo sigue estando a tope. Somos una empresa de desarrollo de aplicaciones y videojuegos para móviles, especialmente videojuegos, y la gracia que le damos es que tenemos un equipo increíble, creativo, y los juegos que hacemos son algo más que juego. Ha sido muy importante el apoyo de ActuOPM, porque nos ha supuesto el motivarnos, el crecernos, en creer en nuestro producto de nuevo, y conseguir al final, bueno, pues formar una empresa y a día de hoy estar todos trabajando felices, a sueldo además. Que si tienen una idea y quieren crearla, que apuesten por ella, que hay mucha gente, como todo el equipo de ActuOPM, que están dispuestos a confiar en ellos, y que bueno, que la felicidad es increíble cuando lo consigues. ActuOPM